Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy les traigo un video un poco diferente, pero hay que empezar con diciéndoles cómo me llamo. Me llamo Lupe, por si no me conocen, y regularmente en este video, yo regularmente en este canal hago videos sobre los vlogs de mi vida diaria o de rutinas de limpieza, y a hoy, como me pueden ver, estoy haciendo un video sobre mi embarazo. Les voy a contar mi experiencia y también les voy a decir un poquito qué deben de esperar cada mes que pasa en el embarazo, mes a mes. Pues sí, hoy les tengo este tipo de videos. Amigos y amigas, si te gustan este tipo de videos, regálame ese like, suscríbete a mi canal y no te olvides de pachurrarle a esta campanita que miras por allí y para que puedas agarrar todas mis notificaciones. Bueno, hay que empezar este video. Y como les estaba diciendo, estoy embarazada, tengo ya 34 semanas, y ya me falta muy poquito para que ya tenga a mi baby. Sí, ya faltan dos semanas más y a mí me van a hacer cesárea. Ya luego voy a hacer un video sobre mi cesárea y todo eso y explicarles un poquito qué esperar. Si quieres saber un poquito y no sabes, es tu primera vez que vas a tener cesárea. Este, he tenido cuatro cesáreas. Con esta es mi quinta cesárea. Y te puedo, este, hablar un poquito sobre cada experiencia y qué me ha pasado a mí y qué, cuánto, si he sufrido, este, si me ha dolido más o menos. Bueno, no quiero cambiar mucho el tema. Esto, si quieres ver este tipo de videos, comenta en los comentarios para yo hacer este tipo de videos. Bueno, amigos y amigas, este, espero que les guste este tipo de videos. Y bueno, hay que empezar, este, ya. La primera, el primer mes, este, yo les puedo decir que yo no sentí nada. No sentí nada, este, y les voy a hablar de este embarazo en particular porque es el más reciente y si me acuerdo de una otra cosa que me pasó en mis otros embarazos, este, yo les, también les voy a decir. Pero en este mes, este primer mes, vas a, no vas a sentir nada. No vas a sentir que estás embarazada. Quizás puedas, este, como a mí me pasó, este, que la comida ya no te sabe igual. Ah, no sé, como vas cambiando un poquito, ah, el, el, la, el, los olores. Los puedes oler un poco más fuertes, este, cositas así, este, van cambiando poco a poquito pero muy, muy leve. Piensas que estás, si piensas que estás así, poquitito, es mejor ir al doctor inmediatamente para hacerte la prueba porque es muy importante, especialmente en los, ah, primeros tres meses. Ok, y les voy a decir por qué, este, es, este, estás más en riesgo de perder a tu bebé, este, si no sabes que estás embarazada y, pues, uno hace cosas que no debe de hacer, como levantar cosas, levantar cosas, puede uno estar moviendo sofás y uno ya sabe, una mamá que está en su casa, quiere limpiar la casa, que está moviendo y haciendo qué hacer. Y yo les digo por mí, ¿verdad? Por eso les estoy diciendo eso, porque uno a veces no sabe y está haciendo esas cosas y eso pasa. Y es muy triste pasar, este, por algo así. Nunca me ha pasado a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado. Pero, este, sí, este, esta vez yo no sabía que estaba embarazada ni el primer mes, ni el segundo mes. Este, yo no sé cómo no me di cuenta que estaba embarazada, la mera verdad. Este, ya hasta el tercer mes, yo me di cuenta que estaba embarazada y, este, las, las, los problemas fueron de que ya se me quería venir la bebé. Porque, eh, los doctores a mí me dijeron, si viste mi video de embarazo, este, del primero que hice, de, ah, aquí lo voy a poner si lo quieres ver. Este, los doctores piensan, bueno, ya tienes un montón de hijos, ¿para qué quieres más? Si pierdes este, pues ni modo, ¿verdad? Ellos lo ven así, pero, mmm, creo que nadie quiere pasar ese momento de que se te salga un bebé, así, verlo tú, a, no sé si les ha pasado a ustedes, si les ha pasado, comentenme aquí abajo. Para que otras mamás se puedan cuidar y saber un poquitito más de eso también. Pero, pues sí, este, a mí me pasó eso, yo no sabía, no me, y, y me pasó que fui al, al doctor. El doctor, este, mmm, básicamente me dijo, pues ya tienes muchos hijos, ya pa' qué quieres otro, ¿verdad? Pero, ah, a, a mí se me hizo injusto, se me hizo muy mala onda de que él me hubiera dicho algo así. Y fue cuando me decidí, este, luchar, luchar por mi bebé y cuidarme y, este, hacer todo lo posible para, para que yo esté bien. Y, gracias a Dios, hasta ahorita, ya tengo los, ah, 36 semanas y, pues, 36, ahí se me olvida. Pero, este, ya está lista para nacer mi bebé, me he cuidado demasiado, este, muy exageradamente también, les voy a admitir, muy exageradamente nunca. Me he sentido tan, este, como puedo decir, uno lo dice así de floja, pero, en realidad, este, no es de floja, sino que uno siente en su corazón que, pues, no quiere perder a su bebé, se cuida más, hace más para que, ah, este, viene el bebé. Bueno, amigos y amigas, me estoy cambiando mucho del tema, pero yo no sentí nada en el primer mes, la mera verdad. Este, este, si les digo, este, que en este mes, del primer mes, las células se van a multiplicar, así, rapidito, y se va a estar formando tu bebé. Esto es lo que va a estar pasando en el primer mes. Este, ya pueda que, pueda que sientas algunas cositas, como vuelvo a decir, este, como, no sé, puedas que, ya los olores, ya son un poquito diferentes, los sabores de la comida, ya todo eso cambia un poquito más. Este, es cuando la placenta ya se está, se está arreglando para, para tener y cargar al bebé. El segundo mes, les vuelvo a decir, yo todavía no me daba cuenta que estaba embarazada y el corazón, el corazón, el cerebro, ya se están, este, formando, eh, la, la, el spinal cord, ya todos los músculos, eh, todo se está formando ya con tu bebito. A mí todavía no se ve como un bebé, se mira como un tipo, ah, un pescadito que anda ahí nadando solamente. Y les voy a decir que este, este embarazo en mi segundo mes, yo sí sentí algo que se me movió. Yo, yo luego, luego sentí como que algo se me estaba moviendo en el, en el segundo mes, este, yo sentí así como un pescadito, no sé, pero yo pensé que era mi panzada, es lo que yo pensaba, pero no, no era así. En este mes, ya pueda que sientas, este, dolores de espalda, ya pueda que sientas, en este mes ya pueda que sientas un poquito de mareos, ya vas a sentir un poquito más cansadita, ya te vas a sentir, este, ah, con ganas de devolver el estómago a las mañanas, este, cositas así. Y yo les voy a decir que, yo ya me estaba sintiendo así, les puedo decir que en el trabajo yo me sentía como que todo me daba vueltas, yo pensaba que era porque no estaba comiendo bien, estamos haciendo una dieta en el trabajo y yo pensaba, nunca me di cuenta, mi hermana era, trabajaba conmigo en el momento y me decía, échale ganas, vete a comer y regresas para atrás y vas a estar bien. Y este, me sentía, este, más cansada de lo normal. Mi lengua, esta vez, esta vez de este embarazo, en ninguno de mis otros embarazos he sentido eso, pero mi lengua, como se cambió totalmente, como que es todo diferente, sabe diferente. No hay nada, no hay ninguna comida que me sepa igual, la mera verdad, y me cambió. Yo pensé que estaba yo enferma, que me iba a enfermar, pero no. Hablé con mi doctor, que por cierto, si tienes o piensas que algo está diferente en tu embarazo, luego, luego, cualquier cosita, no te detengas, llama a tu doctor, vete a tu doctor y ve, platícale. Ve, platícale, que es lo que te está pasando, porque puede ser algo grave o pueda que sea algo normal, pero todos modos, uno tiene que ir, aunque lo hayas tenido otra vez, todos modos, coméntale a tu doctor, porque uno nunca sabe que sea lo que uno tiene, ¿verdad? Porque cada mujer y cada embarazo es diferente. Bueno, como aquí les digo que yo no sentía nada diferente, no sentí nada yo en particular, pero sí pueda que sientas amareo, ganas de vomitar en la mañana. Lo que cuando yo me sentía con ganas de vomitar, lo que decía era comer este, galletitas saladitas o así, y yo les digo porque en mi, con mis otros hijos, sí sentí mucho de eso ya en el segundo mes y ya tenía muchas ganas de devolver el estómago, pero en este embarazo no sentí nada en el segundo mes. En el tercer mes, en este mes es ya cuando el bebé está formando sus órganos, si va a ser niña o niño, ya se está acomodando bien en este tiempo, ya vas a saber muy pronto, en el próximo mes, qué es lo que va a ser, porque ya todo se está formando. Se está formando sus órganos, este, todo si va a ser niña o niño, ya todo eso se está formando y quizás no subas de peso también, no creo que vayas a subir de peso, pero si pueda que te empiece a salir, este, manchas en la cara, vas a ver manchas en la cara, este, paño, pueda que empieces a agarrar granitos, hay unas mujeres que se les limpia la cara, y hay otras mujeres que les sale hasta más, este, a mí nunca me ha salido paño en mi cara, pero esta vez, si me salieron demasiados granitos, demasiados, demasiados granitos, he visto eso. En mis otros embarazos, no, al contrario, se limpiaba mi cara, en mi último embarazo, mis dos últimos embarazos, si mire una diferencia en mi cara, mi cara se miraba media pálida, me ponía maquillaje, y todos modos me miraba así como bien todo sumido pa' adentro, no me miraba así como ahorita, me miro cachetoncita, nada de eso, me miraba muy, muy, muy mal, pero porque a mí, en el embarazo de mi, o en el mes tres, este es el tiempo que si ya, ya deberías de saber un poquito que estás embarazada, es cuando yo me di cuenta en este embarazo, que estaba embarazada, y este, yo lo que sentí, luego, luego, los sabores de la comida, regularmente a mí me gusta comer el McAfee, o el Propay de, 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 de McDonald's, y José siempre me agarra uno, y esta vez, este, todo, todo diferente, lo dulce, no me gustaba, este, tú puedes que seas un poco diferente, este, quizás lo dulce te gusta y lo salado no, este, puedes, puede que sientas algo, pueda que no estés sintiendo nada, pero para mí, sí, me pasó eso, donde todo lo dulce, no más no me llamaba la atención, en mi, en el mes tres, y este, y, y si sabes, ya ahorita, ya debes de estar sintiendo, más o menos, este, que estás embarazada, ya debes de saber, de o darte una idea, entonces, es muy importante que vayas al hospital, porque esta es la fecha donde uno, este, puede, perder su bebé, si no se está cuidando, y pues, como yo ya les dije, tuve esa experiencia, y, este, y he escuchado muchas historias, donde muchas mamás, en esta, en este mes, el tercer mes, es cuando, ah, se pierden los bebés, este, pero, ah, primero Dios, no va a pasar así, este, y no les quiero poner miedo, ni nada de eso, solamente les digo que este mes, es cuando más, se dice que, se pueden perder los bebés, ¿verdad? Este, en el cuatro, cinco, seis, mes, ah, en el, en este mes también de, del tercer mes, para mí, siento, este, hasta el quinto mes, este, yo he sentido todo el tiempo, me pegan náuseas, en este mes, este, me pegan náuseas, quiero vomitar todo, no hay nada que me guste, nada, 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 en la mañana, solamente, siempre me ha pasado a mí, que en la mañana, no más, no, aguanto nada en mi panza, yo lo que hacía, porque uno debe de comer, ¿verdad? Este, en la mañana, me levantaba, y ya tenía un asco, ya quería vomitar, y todavía ni comía, todavía ni olía nada, yo creo, y me levantaba, y este, ya, quería ir a correr al baño, para devolver el estómago, y sí, sí lo hacía, demasiado, un poquito, mucho, este, no aguantaba ningún olor, no, no me llamaba la atención la comida, solamente cosas frescas, como sandía, plátanos, cosas frescas, me gustaba mucho, este, nada, como, como pizza, pan, cosas así, huevos, no, nada de eso me gustaba, más en la mañana, no lo podía comer, pero sí, lo que me paraba a mí de, de vomitar en las mañanas, era las, las galletitas saladitas, son las que te, las que me han quitado a mí, eh, las ganas de vomitar, en la mañana, este, y si sabes que vas a trabajar, y vas a estar con clientes, o, o, así, es mejor ni comer nada, de verdad, es mejor no comer nada, este, pero, sí, ah, ya cuando se te quitan esas ganas de, de volver el estómago, este, tratas de comer algo, para que, pues, para que te vuelves de coma, también, y estén bien los dos, saludables, este, el 4, 5 y 6, en los de esos meses, lo que debes de esperar, este, ya es cuando, estos meses ya son más tranquilos, son más, yo, para mí fueron un poquito más ligeritos, ya, ya como que, ya me pasaron las náuseas, ya, ah, ya como en el cuarto mes, ya se me está quitando, en el quinto mes también, una que otra vez me está pasando, pero no tanto, y ya en el quinto mes, ya es cuando ya, se me quita, totalmente, este, aunque les voy a decir, que en este embarazo, sí me ha dado, hasta la fecha, muchas náuseas, no sé por qué, pero me ha dado muchas náuseas, pero, no todos los días, de vez en cuando, y dependiendo que coma, o que olores huela, también, este, me hace tener náuseas, para mí, y es lo que me ha pasado a mí, pero en este mes, es cuando ya se está desarrollando tu bebé, este, los, los, este, los ojitos, ya, este, tiene párparos, este, ya se chupa su dedito, eh, su pielisita, ya se le está, ah, viendo menos blanca, porque de primero, pues, es como blanquita, y poco a poquito se le va cayendo, esa, esa pielisita ya, y al, a estos meses, 4, 5, 6, ya es cuando, tu bebé ya está empezando a subir de peso, solamente tu bebé está subiendo de peso, y obviamente, tú también vas a subir de peso, porque tienes la placenta, tienes el peso de la leche, que ya te va a estar saliendo, que en este tiempo, ya te debería de estar saliendo, ah, quizás no, si te va a salir, pero si ya la vas a tener, este, en tus pechos, y ya los vas a sentir más duritos que del principio, porque del principio se sienten todavía blanditos, pero ya como en estos meses, ya también los vas a sentir un poco más, este, duritos sus pechos, un poquito más grandes, y la, la parte de la, the nipple part, este, vas a sentir, este, se te va a ver un poco más oscura, cada vez más oscura, cada vez más oscura, este, lo vas a estar notando tú, en este, en este tiempo del embarazo también, ok? y, en el, ah, sexto mes, ya los ojitos, se les van a estar abriendo a tu bebé, ah, ya va a tener hipo, le va a dar hipo, lo vas a estar sintiendo que se mueve mucho, su corazoncito, ya va a estar latiendo aún más, porque ya va a tener más células rojas, y va a estar corriendo más por su sangre, por su corazón, digo, y ya va a estar un poquito más, este, desarrollando más su corazoncito y todo eso, y lo vas a sentir, este, un poquito más, este, también, como ahorita me oye, no sé si me oye, pero estoy, así, este, vas a tener, este, dificultades de respirar, este, también, yo sentí a este, en este embarazo, sí sentí a los seis meses, y más cuando uno duerme, cuando uno duerme, siente que no puede respirar, sientes que te ahogas, sientes que no puedes, este, más, este, respirar, y es mejor acomodarte bien, pararte, este, sentarte, y, y dormirte para que duermas tranquila, y, este, porque uno ronca también, yo, yo me pongo el deber de que siempre ronco cuando estoy embarazada, y es por el embarazo, porque también subo un poco de peso, y, bueno, se me nota ahorita los cachetes, y todo aquí, ya estoy, este, engordando un poquito más, y ronco cuando estoy embarazada, y no es bueno, o es mejor, este, cuidarse muy, muy, muy bien, especialmente si tu embarazo está bien, este, toma mucha agua, mucha, mucha, mucha agua, que me recomiendan mucha agua, ¿por qué tienes que tomar mucha agua? porque eso va a ayudar a que tu bebé esté saludable, y para que tú también estés más saludable, también, este, no pares de tomar agua, toma la agua más que puedas, si tomas una soda o algo, tómate otra, toma más agua, y, este, te va a ayudar mucho también, este, si no tomas agua, a mí lo que me han dicho, y creo que lo he dicho mucho en mis vlogs, de que los doctores siempre me dicen, tienes que tomar más agua, Lupe, no estés tomando agua, ellos te van a ver luego, luego tu cara, van a ver en tus labios, a mí lo que me notó, la doctora, los labios, no puedes echar mentiras, se te nota en tu cara, tu piel se te mira más reseca, este, tus labios, mis labios se están resecando demasiado, y fue allí cuando ella supo de que estaba, no estaba tomando mucha agua, y la verdad no estoy acostumbrada a tomar así mucha agua, pero sí fue necesario yo acostumbrarme más y más y más a tomar agua, especialmente con el tiempo de frío, si te están partiendo los labios, puede que sea algo normal, pero todos modos debes de tomar agua y comer pues saludable, ¿verdad? y como yo he estado, yo tengo un embarazo, este, de alto riesgo, este, yo me tengo que cuidar un poco más, más porque mi, mi utero, mi uterus está un poco débil de mis otras cesáreas, entonces, esta vez yo me tengo que, luego, luego me duele algo, me tengo que sentar, acostar, y estar así mucho preso, he estado mucho descansando, demasiado exageradamente, les puedo decir, aunque una que otra vez me han visto hacer mis rutinas de limpieza, si los han visto ustedes, y bueno, este mes, es el mes que el corazoncito ya está latiendo un poco más fuerte, más rápido, y, este, pues tú, pueda que ya empieces a sentir dolores de espalda, dolores de cabeza, pero esos dolores de cabeza, este, quizás, este, tienes que ir a ver el doctor, porque quiera, a lo mejor pueda que tu presión esté alta, en el, en el séptimo mes, ya es cuando, debes de estar lista, debes de estar lista, para que ya nazca tu bebé, porque ya es cuando ya, muchas mamás son, los tienen a estas fechas, al séptimo mes, que son las 26 a 30 semanas, entonces, ya debes de estar lista, ya tu cuerpo se está listando, ya todo te está doliendo un poco más de lo normal, y, es porque todo se te está, alistando ya, para, ya para que, se esté poniendo todo, en la posición, donde debe, de ponerse, y en este mes, yo sentí, he estado sintiendo, ahorita les voy a decir que lo estoy sintiendo, es, este, agruras, las agruras, siempre salen, yo siempre digo que siempre me salen, cuando mis hijos van a tener mucho pelo, es una, ah, cosa que nosotros los mexicanos, siempre decimos, tienes agruras, te va, quiere decir que va a tener mucho pelo, no sé si sea cierto, no sé si sea mito, no sé, pero, a mí siempre me ha pasado que, yo siempre digo, va a tener mucho cabello este bebé, y, ese, ese embarazo tuve muchas agruras, en ese embarazo, les voy a decir que apenas, la otra semana sentí agruras, y no muchas, y también con mi hijo José, sentí muchas agruras, y él también no tenía, mucho, ok, se me paga, se me paga el teléfono, por eso, a veces me miran para acá, y a veces para abajo, este, bueno, hay que seguirle, este, les digo que, en el mes, en el séptimo mes, y yo lo he sentido, y yo es donde, deberías de sentir estas cosas, dependiendo, este, otra vez, la mamá, el bebé, todo depende, no siempre es igual, pero, estas son cosas, que uno debe de fijarse, este, uno les puede pegar agruras, yo tenía demasiadas agruras, con mis hijas, con mi hijo José, no sentí muchas agruras, y, parecía, un viejito, cuando nació, él se miraba, como tenía, si tenía pelo, pero no mucho, tenía, muy poquito pelo, aquí arriba, aquí estaba, muy peloncito, este, yo lo que hice, ya después, le, le rasuré el pelo, y ya, empezó a crecerle, el pelo, más grueso, pero, ah, este es la, el mes, donde te van a decir, si tienes anemia, este, ah, y eso, a mí me dijeron también, no, creo que no, a mí me dijeron, cuando tenía, ah, como seis meses, me dijeron, que mi, mi, mi hierro estaba muy bajo, y tenía que tomar, este, mis pastillas, de vitamina, para el hierro, y porque, pues, uno la necesita más, si vas a tener cesárea, necesitas tomarte tus vitaminas, todos los días, porque esto produce, más células rojas, más sangre, y, pues, la, en la, en la cesárea, vas a perder demasiada, demasiada sangre, o sea, necesitas esas vitaminas, es muy importante, y les digo, porque yo ya he tenido varias, y, sé que, uno tiene que estar, este, tomando, este, sus vitaminas, muy importante, este, otra cosa, que este es el mes, donde quizás, no vas a dormir, mucho, porque ya la, la panza te pesa, ya, la posición, ya no vas a estar cómoda, como duermes, te vas a estar parando, levantando, moviéndote para acá y para allá, y no vas a estar agarrando mucho sueño, pero sí, te recomiendo que descanses, todos modos, durante el día, cuando tengas tiempo, si tienes hijos, este, ya tiene tu esposo, dormiste un poco más temprano, o dormiste durante la tarde, o cuando ellos estén dormiditos, así para que ellos puedan, este, tú puedas descansar, también, este mes, también te pueden, es cuando, te, puedes retener más, más agua, este, vas a retener mucha agua, este, si estás tomando mucha, comiendo muchas cosas saladas, como panda, comida china, que es lo mismo, verdad, este, puras cosas, con mucha sal, es donde te va, este, como que el agua, no te va a salir, tan fácilmente, y la vas a retener mucho, que es muy malo, también eso, porque ese líquido, le puede, se le puede meter, al cerebrito, de tu bebé, y es muy, muy, muy grave, eso, se trata de no, comer muchas cosas saladas, y tomar agua también, como les vuelvo a decir, porque los pies se hinchan, las manos se hinchan, a mí en este embarazo, no se me hinchó, ni los pies, nada, nomás de lo gordita, creo que es lo único, pero, pero, no, no como mi primer embarazo, con mi hija, ella, con ella, si sufrí, demasiado, este, me, engordé, mucho, 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 me sentía, como una bolita, de 130, a no, no, subí, de, tenía 130, en el, cuando empecé, de estar embarazada, con ella, y subí, hasta las 200 libras, que porque era mi primer embarazo, no sabía, como cuidarme, nadie me decía, que, que no hace, en la clínica, nada más te dan folletos, que tienes, cosas que tienes que hacer, pero nunca, les haces caso, y pues, yo en ese tiempo, tenía, 20 años, no, no, no me importaba, casi nada, no sabía, más bien, trabajaba, y nada más me preocupaba, por, trabajar y comer, trabajar y comer, ya era todo, este, en el, en el octavo, mes, que ya, ya es cuando, yo voy a tener mi bebé, este, 37 semanas, este, ya, es donde, pues, ahorita, en este embarazo, no les puedo decir mucho, lo que voy a estar pasando, porque no voy a pasar, por esa etapa, yo, porque la voy a tener, a los, 37 semanas, exactamente, este, creo que, 37 con un día, pero, el embarazo, para mí, en el octavo, mes, siempre me ha, este, siempre me ha ido, puedo decirles, que, en mis dos últimos, mis dos experiencias, les puedo decir, que, fueron, lo más horrible, lo más, feo, que les puedo, me pegó, una, enfermedad, que se llama, colestasis, y, proclencia, con mi niño, y, es una comezón, que te pega, en todo, el cuerpo, eh, no paras, de rascar, te da, mucha, mucha comezón, y, se siente, tan feo, especialmente, en el tiempo, de calor, no puedes dormir, te da comezón, en las manos, te da comezón, los, en la planta, de los pies, cuando estás caminando, y, es un, un sufrimiento, solamente, a mí, como se me quitaba, la comezón, era cuando ya, estaba, super cansada, ya, cuando ya estaba, cansada, de, de dormir, de, tanto rascar, de tanto estar, despierta, que ya me dormía, y ya no sentía nada, me ponía, una cobijita, super, este, delgadita, porque también, había, sentía frío, y con esa, me tapaba, una sabanita, a dormir con mi bata, y trataba de quitarme, el brasier, y cosas así, para andar, lo más, ligerita, que pudiera, siempre, todas las noches, me bañaba, me bañaba, como dos veces, dos veces, en la noche, y este, no dormía, en toda la noche, ya en la mañana, era cuando dormía, porque yo ya, mi cuerpo ya no podía más, pero pues, gracias a Dios, este, ya salió, todo bien, mis hijos andan aquí, saludables, grandes, creciendo, y, van a seguir creciendo, aún más, y este, y sí, pero, es el mes, donde, yo les puedo decir, que, esos dos meses de edad, pero, con mis otras dos niñas, bien todo, ah, también subía, mucho de peso, por qué, porque no me cuidé bien, en la forma, de que comía, muchas cosas saladas, y por eso, produje, esa, ese, ah, hinchazón, en los pies, y en las manos, en la cara, en todo tu cuerpo, estás sintiendo, todo eso, y no, pues no, no, saludable, ni para ti, ni para tu bebé, por qué, porque para ti, este, obvio, es el peso, que vas a tener, cargando, ya después de que la tengas, o lo tengas a tu bebito, y, se te va a dar batalla, vas a batallar, mucho, 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 entonces, mejor, este, cuidarse, tomar agua, y no comer tanta sal, este, si, si no tienes que comerla, mucho más mejor, pero, en este mes, este, lo que leí, para que ustedes supieran, un poquito más, y cosas que yo no me acordaba, es donde vas a sentir, este, que se te va a salir, como, como algo, este, amarillito, eh, vas a sentir cosas, este, más, este, como que algo se te está saliendo, pero es nada más, el, nada más es como, algo amarillito, que te va a estar saliendo, pero, porque ya todo se te va a estar, acomodando, limpiando, y ya se te va a estar, a, poniendo, como debe de ser, para ya estar listo, para cuando nazca, y pues claro, que no vas a poder ya, ya este es el mes, que ya no puedes respirar, verdad, este, eso sí, puede que sea más temprano, puede que sea ya después, pero sí, este, es cuando, el pelo de tu bebé, es cuando debe de estar creciendo, y este, es cuando ya, pues yo ahorita, ya estoy sintiendo las agruras, para penas, me están empezando, poco a poquito, pero este es el mes, donde tu bebé, es donde, ya deberías, y debes de sentir, que ya, le está creciendo el pelo, que son las agruras, que digo yo, y bueno amigos y amigas, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado, este video, de, como, el proceso del embarazo, de mi embarazo, y este, mi experiencia, espero que te haya gustado, si ustedes, están pasando, por alguna, etapa, en tu embarazo, que quieres compartir, con todas las mamás, que van a ver este video, comenta, acá abajito, en los comentarios, no nomás para mí, este, sino que para muchas mamás, que quisieran saber, sus experiencias, si te pegó a ti, coléstese, su proclampsia, a que este, a que mes, empezó el hinchazón, y por qué, este, cositas así, este, comenten abajo, hablen de sus historias, aquí abajito, en los comentarios, para que también, otras mamás, puedan escuchar, y saber por qué, aunque, este, el internet, de todo eso, muchas mamás, no saben, y en veces, miran en los comentarios, para más fácil, en veces, este, porque es lo más fácil, lo más rápido, y puedes hasta, que esa, puedes hasta salvar una vida, verdad, o dos vidas, que la mamá y el bebé, so, si tienes una experiencia, o pasaste por algo, este, difícil, o bonito, o lo que tú quieras, comenta ahí abajo, escribe tu historia, y este, para todos nosotros, escucharla, y verla, y para que todos nosotros, nos podamos andar ayudando, entre todas, bueno, amigas, este, ahora sí digo amigas, ok, y amigos, si están viendo también ustedes, este, para que puedan ayudar, a sus esposas, a tu hermana, su mamá, no sé, a quien sea, este, también, este, escribe tu, tus, tus comentarios, y bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado, este video, este, regálame ese like, suscríbete a mi canal, y acuérdate que, le pachuras a esa campanita, y también puedes ir a buscar, a, a mi Instagram, que es, supeijosetsvlogs, en español, bueno, hasta luego, que tengan un bonito, en, no, enicio de semana, no, un bonito fin de semana, bye,